Amiguitos del YouTube, amiguitos del Twenty, amiguitos de Facebook, amiguitos de MySpace, amiguitos del Twitter, amiguitos del Yadaniens, amiguitos del Rugal, amiguitos de la Balla 7, amiguitos de Santa Teresa, amiguitos del Matusalet, amiguitos del Absolut, amiguitos del Carlsberg, amiguitos de la Paulana, amiguitos de Cristiania, amiguitos de la cerveza, de la Christmas Beer, amiguitos de Japón, amiguitos de Francia, amiguitos de la Sota de Vasco, amiguitos de Mallorca, amiguitos de Jaén, amiguitos de Suecia, amiguitos de Holanda, no, de Bélgica holandesa, amiguitos de Jaca, amiguitos de la Conca de Barberá, Catalonia, amiguitos de todos lados. Pues este es el tío. Puedo patante. Puedo patante, amiguitos. Puedo patante. Puedo patante. ¡Gracias!